Y por otro lado también atacaron a un jovencito cuando llegaba a su trabajo en la colonia Agua Blanca Industrial. Su padre lamentablemente presenció la agresión. Con desarmadores, un joven de 19 años fue agredido cuando estaba a punto de ingresar a su trabajo. Una empresa manufacturera en la colonia Agua Blanca Industrial en Zapopan. El lesionado iba en compañía de su papá, quien fue testigo del hecho, el cual relató a la policía que fueron dos los sujetos que descendieron de un vehículo y sin mediar palabras agredieron en el cuello y en el cráneo a su hijo. Por la gravedad de sus lesiones fue trasladado a una clínica. La agresión fue en el cruce de Vicente Guerrero y López Mateos. Los causantes huyeron con rumbo desconocido, pero con las características se implementó la búsqueda, pero no fueron localizados. Fernanda Mejía, Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca.